La Casa de la Sierra y sus alrededores se convierten en el escenario principal del cortometraje La Herencia, un corto que han iniciado desde su comienzo los jóvenes pertenecientes al taller de grabación del cortometraje que este año Diputación de Sevilla en colaboración con el Ayuntamiento están impartiendo aquí en Castiblanco de los Arroyos perteneciente al programa Experiencias Creativas. Son más de una decena de jóvenes los que participan en este taller. Se han atrevido a ser actores, también a llevar la claqueta y organizar las escenas y, cómo no, a coger la cámara y a grabar las secuencias y los planos secuencias de este corto. Nosotros estamos ya deseando de verlos, se estrenará en marzo, pero asistimos a una de las grabaciones in situ en este escenario típico de Castiblanco. Vámonos, no muevas el plano. La Herencia es el nombre que han elegido el grupo de estos jóvenes que, bueno, además de actores, pues son cámaras y pronto se acercarán también a lo que es el montaje y edición. Aquí vemos que el buen ambiente está asegurado. Y, bueno, hablo primeramente con Ángel, también con Miguel Ángel, Miu, vente para acá, otro de los alumnos, que, bueno, han sido prácticamente los que se han encargado de elaborar el guión, ¿no? Sí, nosotros, los alumnos, hemos sido los que más o menos hemos elaborado el guión que, ya veréis, como cuando se estrene... Por lo que veo, queréis que sea una sorpresa, ¿no? Sí, queremos que sea una sorpresa. Vale, ¿podemos catalogar esto en algún género? ¿Drama? ¿Terror? ¿Ficción? Yo diría que sería una comedia, una comedia, más bien una comedia. Bueno, ¿y cómo habéis ido elaborando ese guión? ¿Pensando en el mismo alumnado? ¿En alguna historia relacionada con Cachi Blanco? Bueno, en un principio teníamos la idea de hacer algo de miedo, pero después la idea no nos convenció y decidimos declinarnos más por la comedia. Bueno, los chavales, pues, más o menos desciframos un poco el contenido del guión y empezamos a... yo empecé a escribir con mi granje y salió un guión más o menos... bueno, que se puede que os vaya a divertir. Bueno, reírnos, nos reiremos algo, ¿no? ¿Tú de qué vas? Bueno, yo soy un poquillo... yo voy de cani, yo soy el cani del corto, el tipo que le gusta siempre escuchar a Camela, que está siempre mosqueado por todo, que tiene un carácter un poco agrio, ese soy yo. Bueno, me imagino que la trama central estará basada en Cachi Blanco, en jóvenes castiblanqueños o...? Sí, sí, los jóvenes son todos de Cachi Blanco, todos los que participamos somos de Cachi Blanco y, bueno, la finalidad del corto es esa, que participen los chavales y que sean los propios jóvenes los que organizan este tipo de... ...como que se llama el cani de la trama Miguel Ángel, tú de Cachi Blanco, que es la que se llama el cani de la trama Miguel Ángel, tú de Cachi Blanco, que es la que se llama el cani de la trama Miguel Ángel. ¿De qué irías? Yo soy el melena. ¿El melena, pero en sentido aflamencado o carne? Supuestamente de heavy. Ah, ¿de el heavy? De heavy, meta. Vale, tú también has participado en la elaboración del guión, ¿no? Sí, yo con Ángel. Y, bueno, ¿a ti qué fue lo que te acercó hasta este curso de realizar un cortometraje? Nada, me estuvo hablando Ángel del corto que se iba a realizar y entre ellos echamos esto para adelante y hemos organizado este corto muy bien. ¿Cómo describirías, pues, la trama central del corto? Él me ha comentado que va a ser algo divertido. ¿Tú cómo lo describirías? Hombre. De cara a que, bueno, la gente se interese por esto. Nuestro rato de cachondeo lo estamos echando y va a salir cuando vea a la gente, le va a gustar mucho el corto. ¿Por qué? ¿Hay algo en especial? No, mucho cachondeo, alguna escena graciosa y ya lo veréis cuando esté activo el vídeo. Muy bien. Esperamos que sea pronto. Pero ustedes también os lo tenéis que currar un poco. Ya no solo en lo que son las grabaciones a nivel actual, sino también en lo que va a ser el montaje y edición. ¿De eso quién se va a cargar? Eso ya se encargaría el profesor. Nosotros le pasamos la música y ella se encarga de montar los montajes. Mira, estás aprendiendo a través de estos cursos, además de los buenos ratos. Hombre, de Argos aprendes siempre. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué estoy aprendiendo? Planos, tipos de grabaciones... Muchos tipos de planos, tal vez poner a cámara de un sitio a otro. Saltos de eje... Muchos, muchas cosas. Bueno, pues vamos a ver si saben poner a prueba todo lo que han aprendido estos alumnos. Ya ustedes nos habéis dado las pequeñas pinceladas y ahora, no sé, ¿qué tipo de planos nos quedaría? ¿Para uno en general? Sí, ya en verdad nos queda poquito y ahora pues a rodar fuera de... Nos vamos a los exteriores, ¿no? Ya nos vamos a fuera. Venga, pues vamos a ver qué están preparándonos. Venga, pues vamos a ver qué están preparándonos. Venga, pues vamos a ver qué están preparándonos. Dado que son unos 15 los alumnos que participan en este taller, pues todos van haciendo de todo. Mientras unos son los actores, otros se encargan de ir marcando la escena que se va grabando, mientras otros se encargarán de tomar las imágenes o firmarlas con la cámara. En estos momentos, Oscar no está actuando. No, porque mi escena se rodó hace ya dos semanas y ahora soy el claqueta. El claqueta que vas dando órdenes de lo que se va grabando. ¿Tú de qué actúas? Yo soy el loco. ¿El loco? Bueno, ¿te has tenido que preparar a fondo? Un poquito. Y ahora te estás encargando, a ver, cuéntame un poco cómo vais organizando. Esto es, más que nada para que el maestro, cuando es la hora de montar, sepa la escena que es, el plano y la toma, para ver la toma que es válida y la que no, y para ver el plano que hemos hecho, la escena y todo el rollo este. Bueno, para grabar un corto, pues lo que veo es que tiene mucha organización, ¿no? Hombre, sobre todo para que después monta el corto. Tú también, además me has comentado de, además de planos, de tomas, de lo que son escenas, ¿qué más habéis aprendido? Hemos aprendido, pues, un montón de cosas, hemos aprendido... A ver, ¿algún truquillo con la cámara? Que la gente se cree, todo el mundo que puede saber, coge una cámara. Hombre, también hemos aprendido que a los actores se les tienen que grabar siempre por encima de, a la altura de los ojos y cositas así, un montón de cosas que el que quiere aprender tenía que haber hecho el curso. ¿Y se puede tomar desde un lado una imagen y luego en el lado contrario? ¿O hay que establecer un guión y unos pasos? Hombre, eso según como lo vea el director, si lo vea el director bien, se puede grabar a lo menos una escena de aquí y otra de allá arriba, pero los personajes tienen que estar de la misma forma, con el mismo vestimiento y todo, no como... ahí viva la pepa, cada uno con cada cosa. Claro, para que aparezca una continuidad. Para que aparezca... ¿Y si no, qué tipo de error sería? Error... De raco. Bueno, pues veo que sí, que más o menos algo se ha ido quedando de imagen y por lo menos estáis ya preparados para grabar este corto y pronto para estrenarlo. ¿Se tiene ya fecha de estreno? Cuando EGF lo diga. Cuando Abel, que es el director, ¿tú estás contento con la trama? Sí. ¿Algo que destaques de esta trama? Es el cartón de rey que te pega. Tanto los actores como los que los van a ver, ¿no? Sí, sobre todo con Miu, Agen y Carlos, que hacen unos personajes muy graciosos y tienen todos sus puntitos. Luego está el loco que le ha dado a ver un toquecito ahí de un loco especial, le ha dado el atropello, esto, hay mucho... Bueno, no nos desve le llamas nada, Abel, no, Abel es el director. Abel es un buen profesor para estos cursos y nos ha explicado muchas cosas. Que nada, que hay que esperar para verlo, que ya mismo es el estreno. Te dejamos con tu parte de actoral, hoy no vas a actuar, hoy te vas a quedar detrás de la cámara y dando órdenes de la escena que grabamos. Escena 62. Dos, plano, uno, toma uno. Pues venga, vámonos. Si algo nos está quedando claro, a la misma vez que estos jóvenes están aprendiendo y van teniendo algunas nociones sobre cámara, montaje, edición, pues diversión también que hay, ¿no? Sí. Porque, a ver, esto de convertiros por unas obras en actores, ¿conlleva una preparación o cómo os estáis metiendo en el papel del que os toca interpretar? Al momento hay... ¿Ustedes qué papel ocupáis dentro de la cámara? Niños. Sois niños, pero bueno, ¿tenéis algún protagonismo especial o...? No, los niños de Josefín. Los niños de Josefín, que Josefín, pues es otra de las actrices que se ha sumado a realizar este corto y cuando se estrella lo veréis que aquí hay diversidad de edades, tenemos a las más pequeñas, ¿no? ¿Qué edades tenéis ustedes? 14. Hasta Josefín, que ya es una persona adulta y que, bueno, también aporta, que, por ejemplo, Josefín, ¿qué es lo que aporta el grupo? Pues mucho, ¿no? Es la... una de las más principales. La más principal, y me imagino, la que da un poco de más cordura, ¿no? Ustedes venís más a divertiros y a reíros, ¿no? Hombre, hay seres del mundo. María, ¿qué es lo que estáis aprendiendo a lo largo de estas clases? ¿Por qué te apuntaste en primer lugar? Pues para hacerlo bien, ¿no? Pero, ¿te interesa esto del mundo del montaje, de las cámaras? Sí, sí, mucho. Y tú... Está chulo. Pero tú, por ejemplo, eres muy vergonzoso, ¿nunca te gusta salir? A mí, ¿por qué? ¿Cómo que te decides apuntarte a esto de hacer un corto? ¿Qué buscabas? No sé, algo de risa, algo de gracia, divertirme. Vale, y a lo largo de los tres meses, el corto empezó en octubre, ¿qué os lleváis? ¿Qué os vais llevando? Aparte de lo que bien con lo que estáis pasando, de lo que hemos aprendido, ¿no? ¿Cómo que? A ver, ahora habrá que poner la prueba. ¿Os atreveríais a coger una cámara? Sí. Vale. ¿Os atreveríais a tomar planos? Sí. Dependiendo de la escena, por ejemplo, ¿qué planos deberíamos seguir cogiendo? Por... ¿En los exteriores? Según. El plano 1, plano 2, según el que sea. Es que ya ahí se va cortando por las tomas también, por si nos equivocamos las tomas. ¿Qué preferís, la cámara o la actuación? La actuación. Porque es más divertido. Os estáis riendo, ¿no? Sí. ¿Cómo describiríais ustedes la herencia? Es que ha pasado de todo. A ver, algo que os describa la herencia. Yo qué sé, el dinero que se quieren llevar, pero al final... Uy, pues tenemos. Diversión, dinero, ¿qué más tenemos? ¿Qué otros ingredientes hay en la herencia? Yo, eso fue de ello. Es que yo ahora mismo soy nueva. Es que ya es nueva. Ah, tú eres nueva, ¿eh? ¿Por qué te has sumado a última hora lo que ha sido el corto? No sé. Le ha gustado. Por divertiros, ¿no? Bueno, ¿tenéis ganas de que se estrenen? Sí. ¿Y qué esperáis? ¿Qué pensarán la gente de Castilla? Porque está bien, ¿no? Después de todo el trabajo. Que por lo menos un pueblo... Que sea... ...condicionadores. Que haya algo. Bueno, ya creo que nos vais desvalando cosillas. Que la gente, para empezar, que valore un poquito el trabajo que habéis hecho, ¿no? Sí. Que os habéis esforzado muchas horas dedicadas a esto, pero que merecen la pena. Por lo menos que lo estáis pasando. Sí. ¿Qué escena vamos a grabar ahora? Cuando estamos jugando detrás de ellos tres para cogerlo. Uy, ¿por qué ha habido un robo? No, no, porque ellos creen que aquí van a estar muy bien y al final se los pone todo un oscuro, se quieren ir aquí. Bueno. Vamos a presenciar esa escena y vamos a ver cómo echáis las carreras, ¿vale? Vale. Carlos es uno de los vecinos que se suelen apuntar a los cursos, talleres que vienen a través de experiencias creativas. Te vimos en el de ritmos del mundo, DJ, cortometraje y, bueno, estás tocando un poco todos los palos y tú sí que nos puedes ofrecer una visión de lo que son los cursos de experiencias creativas. ¿Qué os aportan este tipo de cursos y, en tu caso, por qué decides apuntarte a pesar de que son muy variados y bastante distintos unos entre otros? Sí, bueno, yo tengo bastante tiempo libre, no trabajo, soy de estudiante y, claro, aprovechando estos tiempos, pues digo, para no estar aburrido, pues me apunto a estas cosas y me distraigo, aprendo muchas cosas también, te entretienes, conoce gente. Por ejemplo, cuando fuimos con ustedes del mundo, hicimos una, por decirlo de alguna manera, una gira, que fuimos a Lebrijo a tocar y eso, también tocamos aquí un par de veces en el pueblo, luego pinchando también, que fue un poquito de suerte, pero bueno, y ahora aquí, rodando esto, pues no estamos partiendo la risa, pero bien. Carlos, estáis por lo menos los que habéis pertenecido a las distintas ediciones de talleres de lo que son este programa que se imparte aquí en Castellblanco, estáis tocando todos los palos artísticos, la música, ahora aquí lo que es un poco el cine, ¿te llama la atención este área? Hombre, siempre viendo aquí en la tele, cuando veas cómo se hizo de la serie y eso, me pica la curiosidad y digo, ¿cómo se hace eso? Y claro, un día veo el cartel anunciando esto y digo, ostras, pues ya me estoy apuntando. Es tu oportunidad para conocer un poquito también cómo es el mundo del cine y cómo se puede elaborar un corto desde dentro, desde el otro lado. ¿Qué estás destacando tú de este curso, de este taller que te llevas? Pues la verdad es que hay bastante risa. Como estamos haciendo una comedia, pues nos reímos bastante, fallamos bastante porque claro, no tenemos experiencia ninguna, salvo uno o dos y claro, siempre nos entra la risilla floja en algunas escenas y claro, hay que repetirlo una vez y otra vez y otra vez. ¿Tu papel es importante dentro de la trama? Soy uno de los protagonistas. ¿Uno de los protagonistas? ¿Nos puedes avanzar un poquito más? ¿Cómo es tu personaje? Soy el poeta. ¿El poeta? Somos los tres amigos, somos el Soleá, el Melena y el poeta. Soleá será ángel. El Ángel. El Melena me imagino que será mío. Es el mío. ¿Y tú? Y yo soy el poeta. ¿Y cómo describirías al poeta? El más elegante y el más estirado. Bueno, pues... Siempre con el librito de poesía en la mano, aunque ahora mismo no lo tengo aquí. ¿Y alguna poesía que te hayas tenido que aprender para poder... Ahora mismo no me acuerdo de ninguna. ...interpretar a tu papel? Ahora mismo no me acuerdo de ninguna porque no tengo el libro a mano. Bueno, ¿y algo que caracterice, además de ser el más estirado, el más culto, la personalidad de ese poeta? Bueno, pues digamos que es el más enamoradizo también. Hay mucho amorío en el poeta en este corto. ¿Se llega a enamorar dentro del corto? Sí, claro, pero eso va a ser un cachonde, un descojone total. ¿Y podremos conocer a esa mujer de la que se enamora el poeta? Sí, 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 la voy a conocer aún. Bueno, pues yo creo que con estos toques que nos van dando, estas pequeñas pinceladas, creo que se está despertando entre los vecinos el interés por ver ese corto que más o menos tenemos ya fecha. Pues posiblemente sea a principios de marzo, con un poquito de suerte. Bueno, pues ya queda poquito. Claro, porque lo acabaremos con un poquito de suerte, lo acabaremos antes de que finalice enero. Y claro, el montaje por lo visto lleva bastante tiempo, durará por menos un mes, será que será el mes de febrero. Y ya digo yo que finales de febrero, principios de marzo, está eso ya listo para que lo vea la gente. ¿Y cómo crees tú que los castillanqueños acogerán el corto? Bien, se van a reír, pero... No, que se van a descojonar, pero bien. Pues mucha risa es la que nos espera, así que deseando ya que termineis de grabar para poder ver esas escenas. Venga. ¡Gracias por ver el video! 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 ...es que sean muy exagerados, es un corto de humor... ...entonces le he pedido que sean personajes muy exagerados. ¿Cómo describirías tú la herencia? La herencia va a ser un corto muy divertido, muy pasado... ...y muy bien, muy bien, por parte de los alumnos muy bien, muy bien... ...yo espero que quede muy bien. ¿Por qué los castellanqueños deben de verlo? Ah, pues porque se van a reír mucho, se van a reír mucho con la idea... ...yo creo que pasará mucho tiempo hasta que se ruede un corto similar aquí. Tú te vas, bueno, todavía quedan algunas clases... ...¿te vas con Muerza por de Boca de Castellanque? Muy bien, me lo he pasado muy bien, me estoy pasando muy bien. ¿Y el grupo cómo está reponiendo? El grupo genial, muy bien, muy bien, muy bien... ...hay algunos días que no pueden venir unos u otros días... ...pero bueno, es lo normal, entra dentro de lo normal... ...lo más difícil es que todo el mundo pueda venir y bueno. Lo importante es que pronto estará la herencia en nuestra televisión... ...y tenemos fechas, le he ido preguntando a ellos... ...lo que más me han avanzado ha sido marzo... Vamos a intentar que sea marzo, queda el proceso de montaje... ...que ya lo hacemos nosotros aparte... ...y que es un proceso largo y difícil y duro... ...y bastante importante para la calidad luego del corto... ...pero vamos a intentar hacerlo lo antes posible. Pues nosotros esperamos con ansia ya la llegada de ese corto, el estreno... ...y bueno, pues esperemos que no sea el primer corto que se grabe en Castellanque... ...y que disfrutemos de este tipo de actividades más veces. Venga, gracias Abel. Música En poco más de un mes tendremos el corto La Herencia... ...estrenándose en Onda Castellanque Televisión. Mientras tanto, estos jóvenes terminan de grabar las últimas escenas... ...en las que se desarrolla este corto La Herencia... ...que según comentaba, va a ser todo un bombazo para Castellanque... ...y en el que vamos a poder disfrutar de un buen tiempo... ...en el que estos jóvenes se han reído, han disfrutado... ...y también se han iniciado en algunos toques actorales y trasplazas. Música 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 Música